Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero ¡Gracias! 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 Para que brille tu mirada tendrás odio, tendrás que ser amable y delicado, porque cuando estalle la guerra, hijo mío, cuidarás a los niños. Más allá,pop,baro y algo, worse de la fría solamente de las rosas, Tocará vivir lejos del sol, habitarás el sur, te llamarás Miguel y tendrás en tu voz el murmullo del Mediterráneo y el don de la palabra. Serás hermoso Miguel, todo buen guerrero, tiene que ser hermoso el sol de tus antepasados. Será tu historia, será tu historia, para que brille tu mirada tendrás odio. Tendrás que ser amable y delicado, porque cuando estallé la guerra, hijo mío, cuidarás a los niños. ¡Maldición! Un poema del libro Yo, pecador. ¡Deliciosa! ¡Ole! Vamos a hacer Supervisión Astral. ¿Qué hace mucho que no lo hacemos? Porque ahora que estamos presentando este disco, nuestro nuevo disco de flamenco y poesía, La Patria del Poeta. Y la vez pasada, cuando presentamos los cinco primeros poemas, canciones del disco, que ya están abiertos en YouTube para todos ustedes, disponibles, y vamos a hacer públicos las cinco canciones últimas del disco, después de este concierto. Entonces, hemos hecho Maldición. Ayer en el programa de poesía en flamenco hicimos Como Elefante Triste. La muerte del carnaval también la cantamos frecuentemente, pero vamos a ir a hacer Supervisión Astral y Besos, que es un poema de Gabriela Mistral. Y así podemos abrir todas las canciones para todos ustedes. Bienvenido. Pero vamos a hacer Supervisión Astral Vivo en el mundo Por encargo de la poesía Abre de mar Intendio de borrasca Lejanas serpientes me recuerdan Primitivos aconteceres Desentierro en la guión de la duda Y esta vez en lugar de volar En el mundo Y esta vez en lugar de volar Y esta vez en lugar de volar En mi casa asolajo mi grandiosidad, tomo un trozo de varo y hago del hombre una canción. Paseo por las letras, dice, paseo por las letras. Toda mi verdad es la poesía, suprema desviación, sin límites, más allá de su cuerpo nada. Por eso vivo, donde vivo. Lle, le, 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 ay. Muy bien, superviven a todos. Sabes que es un... La calviera mistral es larga, ¿no? Sí. Vamos a hacer la muerte del carnaval. El canillo. Ah, vale. ¿Tienes que pique? ¿Tienes que pique? Sí. Amén. Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, te quiero verde Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes Y tengamos cuidado de comenzar a creer Que yo soy ministro, padre o marido Obrero cansado, obrero cansado, mal dictador No señor, no señorita, yo soy un intelectual Un intelectual barato que solo lee y escribe Y al sol asado el amor, sin utilizar condor Al sol asado el amor, sin utilizar condor Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, te quiero verde. Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes. Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes. El doctor Carlitos Marx hizo una obra maestra. Dedicada a los obreros, escuchemos su respuesta. ¡Somos del barrio, del barrio de los pobres! Y no queremos, no queremos, no queremos progresar. Y no queremos, no queremos, no queremos progresar. Murga que te quiero, murga, murga que te quiero azul. Un pedacito de cielo, que me separe de mí. Vamos, murga, vamos, murga, que te voy a poner roja. Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es que ya estamos en hora, que tenemos que dar paso a los poetas de fiertos en acción. Entonces nos faltan por cantar dos canciones. Como elefante y triste y besos. Pero queda prometido que la próxima semana empezamos por esas dos. Como elefante y triste y besos. No obstante, besos. 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 No obstante, vamos a abrir todas las canciones en YouTube para que puedan escucharlas esta semana. ¿Vale? Muchas gracias a todos, queridos amigos. Seguimos la próxima semana aquí en el Teatrillo Grupo Cero con más flamenco y poesía. Pero ahora no se vayan, que sigue la televisión Grupo Cero con el programa de los poetas despiertos en acción. ¡Las edición! ¡Gracias! ¿Has seguido online? Sí, ahora ya es. Nosotros trabajamos online, cada uno en su lugar, y nos conectamos todos. Ah, claro. Sí, a través de Zoom, pero en directo, en directo aquí. Así que, para ustedes, en la televisión. ¡Hasta ahora!